El pasado miércoles 8 de septiembre se activó el Comité de Enlace de Transversalidad en el municipio. El objetivo principal de este comité es que varias entidades del municipio se vinculen y capaciten para apoyar y realizar una buena atención en problemáticas relacionadas con la mujer. Sí, en el día de hoy tenemos la visita de un profesional de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia encargado de políticas públicas y de la Corporación Mujeres que Crean. Ellos vienen a actualizar y a activar el Comité de Transversalidad. Este comité se encarga de que las situaciones que tienen que ver con el enfoque de género sí funcionen en el municipio de Sonzón. Sonzón es un municipio pionero en cuanto al tema de prevenir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, sabemos que se presentan muchas violencias, que el tema tiene que ser actualizado día a día, que día a día se presentan muchísimos problemas y que todos los funcionarios, todas las personas que hacen parte de la ruta deben estar actualizadas, deben estar capacitadas. En el día de hoy eso es lo que se está haciendo, capacitando a este comité. Hoy estamos dando cumplimiento a la ordenanza 3 del 2010, en donde de manera obligatoria se establece que se debe tener un comité de transversalidad para el enfoque de género a nivel departamental. Y en el municipio de Sonzón entonces estamos haciendo un ejercicio de implementar este comité de transversalidad, dándole cumplimiento a la ordenanza y al decreto 3534 del 2010, que dice que se debe crear el comité en los municipios. Es importante el comité de transversalidad en el municipio de Sonzón porque, primero, articulamos el ejercicio, digamos, el funcionario público, la funcionaria pública se articula y entiende que el tema de transversalidad, el enfoque de género y de planear, de establecer indicadores, es responsabilidad no solo de la oficina de la mujer o de la autoridad de género municipal, sino que también es una responsabilidad del equipo administrativo, ¿cierto? Y segundo, pues es importante también el comité de transversalidad porque se estudian y se reconocen e identifican las brechas de género con respecto a las mujeres y los hombres. Por ende, es importante también identificar las brechas sociales porque entonces esas brechas que marcan desigualdad entre hombres y mujeres cuando se reconoce y se identifican, entonces se planea, se establecen indicadores para el cierre de estas brechas. El comité de transversalidad debe estar conformado por varias entidades de la administración municipal, como lo son la Secretaría de Hacienda, de Infraestructura, entre otras. El comité de transversalidad del municipio de Sonzón está conformado por las secretarias y secretarios y por los diferentes funcionarios que responden de manera oportuna por esas acciones de planeación, por esos indicadores que se ejecutan con respecto al enfoque de género, ¿cierto? Y en ese sentido entonces hacen parte las dependencias que son las más importantes o las que tienen relación con esa gestión de los recursos públicos para poder entonces cerrar esas brechas de género que pueden ser planeación, comisaría, hacienda, desarrollo comunitario, desarrollo social, inclusión social, ¿cierto? Entonces esas dependencias hacen parte de la mesa del comité de transversalidad. Sí, parte del comité lo forman las instituciones del municipio, las dependencias, planeación, obras públicas, pescas, infraestructura, educación, deportes, el consejo municipal, el centro de convivencia, la comisaría, la inspección. Y en este momento sí están haciendo parte del comité, son muy activos, muy responsables con el comité. Es importante recordar que el tema que ataña a las mujeres es transversal. Si funciona en una dependencia debe funcionar en todas. Ellas deben estar acompañadas por todos los funcionarios y de igual manera ser bien atendidas.